3, 2, 1 Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando, sincero, mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Y decimos Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Para defender de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacerte este día Mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Para mirarte de nuevo Haré el momento El más importante De tu resuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapa en detalle Se nos escapa en detalle Quiero algo más adelante Lamentamos Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil Y si es imposible Hoy es imposible Recuperarle Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Voy a darlo todo por ti Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Bueno, esta canción tiene una letra muy, muy bonita, ¿verdad? Entonces, los invito a que pongamos en práctica esta canción A que seamos amables A que seamos amables con las personas A que les demos de esa bendición Que Dios nos ha entregado a nosotros Y a disfrutar todas las bendiciones También que Dios nos ha dado Como si fuese nuestro último día